Y volvemos a RUTE con nuestra compañera Ana que nos había prometido que iba a estar en otro punto de esta zona de la provincia. Ana, ¿y ahora dónde te encuentras? A ver, ¿tienes ya las bolsas de mantecados o todavía no? No, no, yo sigo, yo sigo liendo bien, yo sigo aquí, bueno, empapándome de las cosas que se hacen aquí en la flor de RUTE. Estamos con Juan José, que nos hemos venido a la fábrica donde aquí se gestiona todo. Esta es, bueno, la semillita. El corazón, el corazón del monstruo. Juan José, una fábrica que ahora la vemos fantástica, estupenda. ¿Cómo empezó esto? Pues esto empezó en el año 62, ya lo hemos comentado, en una navesita muy pequeña en el pueblo, en dos plantas. Ahí estuvimos, bueno, estuvo mi padre un par de años, luego hizo parte de esta nave, parte de esta nave. En fin, sucesivas ampliaciones hasta los 2.000 metros que hay ahora de instalaciones. Una cadena que estamos viendo aquí de fondo de mujeres, decimos que son mujeres siempre las que están aquí. Sí, mayoritariamente. Mayoritaria las mujeres. Me imagino que esto también ha cambiado mucho. ¿Cómo se empezaron los mazapanes y cómo son ahora? Hombre, ha cambiado mucho porque la tecnología nos ayuda, ¿no? Y además antes se liaba mucho a mano. Allá hablaba yo con una señora que había estado aquí trabajando en los tiempos del cuplé, que recordaba que había al fondo una mesa camilla con su brasero. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Estás calentito? Estás calentito y liando a mano y echándole una canasta. Eso hoy lo hace una máquina a 180 piezas por minuto, ¿no? Y recordaba ella que escuchaba la telenovela y la canción del colocado del negrito. Así que fue entusiasta. Y ha cambiado la cosa, ¿no? O sea que en realidad todos estos mazapanes que vosotros hacéis tienen historia, Juan José. O sea, no es solo un mazapán. No nos estamos comiendo un mazapán. Nos estamos comiendo la historia, además, de mucha familia, de mucha gente. De mucha familia y mucha gente, sí. La verdad es que han pasado por aquí muchísimas familias de ruta y familias casi completas porque hemos saludado antes a… Sí, es verdad. Una señora que dice que ha estado trabajando 40 años aquí. Además, feliz. Feliz, sí, sí. Espera que sus dos hermanas también han estado aquí trabajando. En fin, que somos una gran familia. La verdad es que somos una empresa familiar, pero aparte somos una gran familia. Ahí la estamos viendo que están, bueno, pues envasando, están preparando los pedidos. ¿Cuántas bolsas, cuántos kilos salen de aquí? La pregunta del millón, si yo lo supiera. Pues sí, me imagino. No, yo no lo sé. La verdad es que vemos muchos números y cuando haces cuentas, pues, en fin, que todo salga bien. Hacemos todo lo que podemos, lo vendemos. Y intentamos que los cobran, cobran los también, que es lo más importante. Esa es la parte importante. Es la parte más importante. Nos extraemos alrededor de 300.000 kilos o una cosa así. Entonces, ya no te pregunto cuántos kilos de azúcar, cuántos kilos de harina, cuántos kilos de almendras. Me he dividido, me he dividido. Sí, mucho. La verdad es que, además, hay mucho material. Tenemos 28 especialidades, como ya te he dicho. Cada una necesita unas materias diferentes. Pero, en realidad, a la postre, lo que le gusta a la gente es que, cuando abre una caja de la flor de ruta, puede tener un surtido que satisfaga a toda la familia. Porque, además, a uno nos gusta una cosa, a otro nos gusta otra. Exactamente. Hay peleilla. Hay peleilla. Hay peleilla. Si no te lo cojas, que es mío. Lo que es verdad es que, cuando se empieza la caja de la flor de ruta, se llega al fondo. Se llega al fondo y se acaba entera. Eso es cierto. Danos, por último, bueno, quizás pronto para que empecemos a felicitarnos la Navidad. Pero, aunque aquí es verdad que ya huele a Navidad, una recomendación. Desde lo que es el dulce, la alegría que, además, aporta todo esto cuando abrimos a lo que tuviste, una caja de la flor de ruta. Dinos algo, ya de Navidad. Venga, que la vas a estrenar tú, Juan José. Ser felices, hombre. Es que se puede. Hay que ser felices. Hay que vivir. Hay que vivir. Hay que vivir. Hay que vivir. Que esto es un regalo que tenemos. Maravilloso. O sea, que hay que aprovechar cada día y hacer que cada día sea una maravilla. Ya empezando con uno mismo, ¿no? Y que si es contigo, con los demás, ya ni te cuento. Ya ni te cuento. Bueno, pues, Amparo, con eso nos vamos a quedar. Que la vida es un regalo. Yo soy un regalo. Si no, que usted diga, ah, Juan José, la mañana que lleva conmigo. Lo es, lo es. Así que, bueno, pues, un regalo todo. Un regalo, la oportunidad de que nosotros le podamos traer aquí a... ...pillado el micro. Ana, no te vamos a escuchar despedir este reportaje porque hemos tenido ese pequeño problema de audio. Pero bueno, nos quedamos con ese mensaje que habéis lanzado los dos. Hay que vivir y que la vida es un regalo. Así que, efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!